¡Suscríbete! 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 Con el dolor de cabeza, el sangre es un acuero y devolver el consuelo. Cambian de ubicación las parejas de la pista. La suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo, me vuelvo enamorando. Me vuelvo, me vuelvo enamorando, yo me di, no me di cuenta lo juro. En ellas, en ellas se fue enterando. La suelda, la suelda de tu guitarra, me escuché sus sones, me he recortado. Al ver con que la luna, la narizaba. Al escuchar sus sones, que es verdad, la nariz así. Con tanto amor, como suena mi guitarra, quiero que canto por ti, mi corazón amada. La suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. Con tanto amor, como suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. La suelda, la suelda, la suelda de tu guitarra, me vuelvo enamorando. tírenle flores por sus amores y mi vida tírenle rosas porque te lo mereces mi vida por buena moza tírenle rosas mi vida por buena moza la mañana que te fuiste se lujo, se lujo la primavera tanto que, tanto que yo te quería fue tan solo, fue tan solo mi alquileras la mañana que te fuiste que algo santo florece se lujo la entre la vela que la noche sancal no es de negra la igreja que algo santo florece se lujo la entre la vela la entre la vela sí pero no es lo que me dices que el mundo de la vela fue nunca lo hiciste fue de locas que era no es la primavera no es la verdad a la vela no es la verdad 루�ops Y digan a sus ven, a sus ven las margaritas, ahora sí, ahora sí, ahora no, con las caminas y claves, ahora sí, ahora sí, ahora no, para amar y estar un rato. Y digan a la travera, ahora sí, a cortas flores, me dijo una carcinera, ahora sí, ahora no, con las caminas y claves, ahora sí, 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 ahora Hace lo que te digo, ahora sí me he perdido Al pasajo del norte, el sol es siempre mejor Desde la luna, la pampa, el cariño y el sol Desde la luna, la pampa, el cariño y el sol A la patria, el cariño y el sol A los hombres valientes que en su historia Al pasajo del norte, el sol es siempre mejor Y si en el viaje, lo merece el mejor Por las maravillas que hay en el centro Y si en el viaje, lo merece el mejor Ya llegué a la pampa, el cariño y el sol con pozo Disfrutar el paisaje en su caudaloso Por su licoraje, mi tierra es una portada Y si en el viaje, lo merece el mejor Y 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 mi vida, qué bonito, que es la luna Y en el viaje, lo merece el mejor La disculpa, antes de que te quede, corre chiquilla linda, ruma de bienvenida, aunque se llegue a insistir, corre a la puerta el mar, hace con la rabia que está la bienvenida, anda corre a la puerta que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la puerta el mar, hace con la rabia que está la bienvenida, aunque se llegue a la puerta el mar. La disculpa, antes de que te quede, corre a la puerta el mar, hace con la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la puerta el mar, hace con la rabia que está la bienvenida, aunque se llegue a la rabia que está la bienvenida, aunque se llegue a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la puerta el mar. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida, aunque se llegue a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida. La disculpa, antes de que te quede, corre a la rabia que está la bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!